Buenas noticias. La actriz Lysistrata va a ofrecer una actuación en público bajo un nombre artístico. Sabe que le conviene mantenerse escondida, pero se está dejando llevar por su vanidad. Sígueme. Esta vez no se escapa. Nada de errores. Tómate tu tiempo y prepara tu ataque. Sí, mentor. Esperaré todo un año si es que hace falta. Espero que no lleguemos a eso. Soy un hombre ocupado. ¿Hay alguna razón para tanta grosería? No os dejéis engañar por maliciosos rumores. Esos asesinos son brutales e insensibles. Es osada. Hay que reconocérselo. Normalmente la osadía es signo de debilidad. Un verdadero maestro nunca asume riesgos innecesarios. ¿Esperas aquí o prefieres hacer esto juntos? Como decía, nada de riesgos innecesarios. Iremos juntos. Si no la matas tú, lo haré yo. Nosotros. Largo mundo. Tuvimos que aguantar. Por lo prudentes que somos, cualquier cosa le hicierais, nos hombres. Una ropa extraña. Será francés. No, Cris, pero... Cumples bien con tu deber, asesino. Pero lo haces con tal frialdad que casi te compadezco. Las vidas que luchas por proteger son grises, pobres y sin lustre. Será un mundo muy soso si los asesinos os salís con la vuestra. Reki es Katimpachi. Llamamos un poco la atención. ¡Uy! No hay que salir de aquí. Deseo toda la mejor. Que gracias a Dios por haberte enviado. ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí ahora! Debería haber recibido Ors. ¡No levantes la cabeza, Yuji! ¡No levantes la cabeza, Yuji!